¡Buenos Aires! Pero Colschreiber retomó el impulso, salvando un punto de quiebre para mantenerse un paso por delante del argentino. El calor extremo del verano argentino comenzó a afectar al alemán. La cuarta manga fue para Berlok. Y ya en el quinto set, el capitán Karsten Ariens se vio obligado a retirar a Colschreiber. Lesionado para deleite de Berlok, el argentino se impuso bajo unas duras condiciones para darle a su país una importante ventaja. Segundo partido, Juan Mónaco y Florian Meyer. Al argentino le costó arrancar y cedió el primer set. La clase de Juan Mónaco comenzó a relucir en el segundo set cuando se metió de nuevo en el partido. Y poco pudo hacer el alemán cuando Mónaco encontró su ritmo, generando momentos de magia. El número 12 del mundo cerró el partido en cuatro sets para darle a Argentina el control de la serie. Turno para el doble es el dúo argentino David Nalbandiani y Horacio Ceballos. Se medía a Christopher Kass y Tobias Kamke, sabiendo que una victoria sentenciaría la serie. Y pronto se pusieron los argentinos manos a la obra llevándose los dos primeros sets. Kamke y Kass lucharon para llevarse la tercera manga y amenazaron con remontar. El tercer set fue para los alemanes. Sin embargo, las esperanzas teutonas se extinguieron rápidamente cuando los de casa se llevaron una heroica victoria. Con un Ceballos imponente en la red. Se le da bien la Copa de Vista Argentina, que no pierde en primera ronda desde hace más de una década.